Vivimos tiempos inciertos. Desconozco lo que nos va a deparar el 2020, pero puedo afirmar rotundamente que no ha comenzado nada bien. España está abocada a la inestabilidad económica, a la institucional, a la política y, sobre todo, a la social. El discurso de Pedro Sánchez en su sesión de investidura y las réplicas de sus socios de gobierno dan buena fe de ello. La pregunta es, ¿estamos mejor hoy o igual o peor que hace dos años? Y la respuesta es que estamos mucho peor. El pasado 5 de enero, mientras España entera asistía a una polarización del Parlamento hacia la izquierda radical, Sánchez pedía concordia y mesura a los portavoces del centro-derecha. No es congruente que desde la radicalidad de la izquierda se ordene silencio a los demás, que es lo que pretenden. Es un movimiento perfectamente orquestado para que la aritmética parlamentaria moviera el centro de gravedad. Los más de 11.300.000 votantes que eligieron a partidos en contra de este gobierno tuvieron que asistir a una sesión de investidura en la que se faltó el respeto al rey y se puso contra las cuerdas al orden constitucional forjado en la transición.